Buenas noches, estamos con el Dr. Wilber Anaritian, el presidente de la Cámara Uruguaya Inmobiliaria. Doctor, cuéntenos, ¿cómo estás esta noche? Muy feliz, muy feliz por nuevo, porque el día que estamos teniendo de 15 o 16 países de Sudamérica conforme a la cooperación latinoamericana y esperando mañana empezar dos jornadas, en la actualidad tenemos 40 o 16 grandes de 22 países y 15, 40 y un poco de eso. O sea que va a ser algo, empezamos muy temprano, llegamos a la tarde, pero va a ser de muy buen provecho. Hoy en Montevideo está en el radar inmobiliario de la Cámara Uruguaya, ¿de acuerdo? ¿A qué no referimos? Nos referimos a que está todo el mercado inmobiliario aquí, lo mejor en tecnología, lo mejor en innovación, lo mejor en los mejores proyectos, lo mejor en educación, lo mejor en cómo manejar las redes sociales. Todo va a estar aquí, o sea, el aprendizaje que uno se va a llevar de aquí va a ser. Nosotros también tenemos cosas de gobernario, tenemos cosas de inmobulación de la vida. Margen digital, por ejemplo. Margen digital, tenemos un chico que viene de Lisboa, de Rafael Banda, tenemos alumnos en la ciudad de Uruguay, que tenemos en todo el mundo, que va a ser un plan del futuro de la comunidad, de cómo sigue esta producción. Tenemos un economista objetivo, Alberto Meltoniano, asesor del presidente, que nos va a empatar en Latinoamérica. Tenemos una persona de Suiza en la cual, por lo que funciona hoy el negocio inmobiliario, es que actualmente en la sociedad hemos visto, bueno, en Colombia se ve muy poco, pero estamos mirando que a través del Bitcoin están comprando propiedad raíz, ¿sí, sí? Por medio del Bitcoin. Por el tokenizar un negocio móvil. O sea, esto como cuando nací en la ley. Cuando tú le decías a tu abuela, hoy, hace 20 años que iba a traer un teléfono móvil, o que iba a traer un WhatsApp, te decía, es lo que es. Y eso ya existe. Y te mandan fotos, tú te mandas este video, yo estoy en Montevideo, Uruguay. Bueno, esta es la disrupción tecnológica que estamos teniendo. Y ya tenemos que adaptar a los inmobiliarios. Claro que sí. Mira que, le comentó otro tiempo lo que nos estamos adaptando a los inmobiliarios, a nuestra nueva edad militar, ¿sí? Para vender y tener, obtener metas efectivas del sector inmobiliario a través de estos vendedores. Sí. ¿Un costo? No, te quiero decir que no tengo la defensa de Colombia aquí hoy, probablemente, porque están peleando en el Senado la promoción de la ley del sector inmobiliario. Lo veo que me ocurre. En esto de ellos, la colabula, la tarea, los diputados, el Senado, por eso hoy no están presentes en el panel que ustedes van a ver mañana. Pero son sus socios de su vida, y están siempre presentes todos los eventos de la paz. Perfecto, doctor. Te agradezco muchísimo por su invitación. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Estos son los reportes que nos da el doctor Wilder Ananikian, el presidente de la Cámara de Inmobiliarios en Uruguay. Nos da un buen pronóstico de este cuarto congreso latinoamericano de profesionales inmobiliarios aquí en Montenegro. No se pueden despegar de galeras como el primer programa de Nariño, que habla acerca del sector inmobiliario. Mañana estará inicio del conocimiento especial del cuarto congreso latinoamericano de profesionales inmobiliarios aquí en Montevideo, Uruguay. No se lo pueden perder.